Pero él siguió siempre con lo mismo, con lo mismo que quería pelear, quería pelear. A la edad de él, como 6 años, fue operado en corazón abierto. Después le pegó el segundo, y luego le pegó el tercero. Miramos como 5 de los otros que le pegó aquí en la casa. ¿Cómo era él cuando era niño? Sí, cuando era niño era pues bien productivo, le gustaba brincar, le gustaba jugar, era algo que no se estaba quieto en un solo lugar. A veces tenía que amarrarlo, porque desde muy niño, como él se estaba contando a los 5 meses, ya él andaba gateando debajo de la mesa. Y de las camas, se metían los gaveteros, me sacaba las ollas, decía que eran sus carros, y era algo que de niño yo le noté que era muy bien. Venía y brincaba de una cama a la otra, y de un sofá al otro sofá. Pero él siguió siempre con lo mismo, con lo mismo que quería pelear y quería pelear. Y decidimos así. Crecí con mis abuelos hasta la edad de 23 años. Luego me casé con el padre de mi hijo. Y después decidimos venirnos para acá. Bueno, mi esposo ya estaba aquí hace muchos años atrás, pero cuando los casamos, él decidió traerme. Y me tuve que venir con él para acá. Y entonces, pues no obtuve yo los papeles. Mis hermanos tuvieron los papeles, yo no los obtuve por haberme casado. Dijeron ellos que tenía que permanecer toda mi vida, hasta antes de casarme, soltera. Y entonces, como yo decidí casarme mejor. A la edad de él, como 6 años, él le pegó su... No, fue operado de corazón abierto. Desde ese tiempo, pues, fue algo que a nosotros nos dijeron de que ya no tenía vida. Que lo despidieramos de él. A él le bajaron todo su... Pero Dios es grande y lo dejó. Y estuvo con nosotros mucho tiempo. Pero en el transcurso del tiempo, él fue... Le pegó su primer stroke. ¿Qué es? Stroke? Ajá. Y después... Y entonces, miramos ahí que ya él no quedó bien de la memoria. Después le pegó el segundo. Y luego le pegó el tercero. Y miramos como cinco nosotros que le pegó aquí en la casa. ¿Y cuándo fue la última? La última fue cuando... Creo que hace seis años, siete años, ¿verdad? Siete años. Fue el último. Está aquí en Mérida. Está en un centro de rehabilitación, le llaman ellos. Porque el hospital me lo llevó para ir. Y hay una... ¿Te han dicho que va a mejorar? No. No. ¿Y cómo sientes sobre todo eso? Humano. No. 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 ¿Qué es lo que ha pasado en el entrenamiento? Over time My dad Has always been a soft topic to me But now it's like more I'm kind of more used to it now I'm able to talk about it I've grown confidence in myself If I ever get sad, I'll literally just go train And I'm back to normal Yeah I feel like I've changed so much now I'm more of a happy going person I used to be really, really, really mad I'm really upset all the time I always pick fights in school And stuff like that I smile, Angel You're getting too serious, man No, no Smile, you look like I'm super happy going, I guess now And all that So, the teachers told me What happened to him If there was a problem with him So, we told him No, we didn't happen to him I explained to him The problem was that he was with his father What was happening So, they asked me What did we have to have a family And, apart from that, I had to look for something So that the child was busy And that he didn't think about what was happening with his father And I saw that he was the one that he liked the most And he always told me Siempre, mami, mami, metame al gym Mami, me quiero ir al gym Y tú sabes que lo que me ha gustado Es muy de niño Y, al principio yo no podía Porque, creía que no podía Pues, porque Toda la gente yo trabajaba Entonces no tenía el dinero para yo poderlo poner Pero, después dije yo Si esto es lo que a él le gusta Y, y es lo que le va a él A quitar parte de que esté pensando mucho En su papá Lo que está pasando Entonces yo decidí Meterlo al gym Y, y ahí está ¿Lo has visto pelear en vivo? Sí ¿Y cómo fue eso? Solo fui a llorar Solo fui a llorar Cuando lo veo Y me agarraron nervios Y cuando ya sube arriba al gym Y no quiero ver Estoy llorando Y, o sea Por, creo que por parte Creo que es emoción Saber que es mi hijo Que está arriba Y por otra parte Pues con el miedo De que me lo vayan golpeando No, yo me siento pues Primero como le digo yo Le doy gracias a Dios De, de haberme dado Este niño tan hermoso que tengo Y, y me siento contenta Muy feliz y orgullosa De saber lo que él está haciendo Sé que a mí no me gusta ¿Ah, sí? No No, no me gusta Y, pero Siento que como madre Tengo que apoyarlo Ajá Sí, aunque no me guste Porque siento que No sé Ahorita cuando se va lejos No voy con él Pero Siento que no duermo Cuando él se va Y es algo que estoy ahí Que si me lo vayan golpeando Entonces Eso aparte no me gusta Pero no me queda de otra Digo yo es mi hijo Y es lo que él eligió Es lo que le gusta Pues Tengo que apoyarlo Siempre pensamos que Él Iba a ser Iba a llegar Muy grande A Muy lejos ¿Cuáles sacrificios Han hecho ustedes Para que él Persiga su sueño? Mucho Sí Porque para mí Me ha costado Pues para mí Solo yo sola Sacarlo adelante A él Entonces para mí Yo he tratado de Hay muchas cosas Que yo he echado Y no las he podido comprar Porque yo he pensado Siempre en él Digo yo Tengo que pagar La escuela de él Y tengo que En aquel tiempo Tener que comprarle Sus chimpas Y comprarle Su casco Y lo guante Y si había muchas cosas Que comprarle Entonces Para mí Yo creo que fue algo Que yo decía No voy a comprar Esto para mí Sino que lo voy a hacer Para él O decían Tratábamos de De gastarlo menos Para poder tener El dinero De la renta De su jean Creo que ellos Son Servicios Que uno hace Tal vez Porque a veces Tenemos que comprar algo Pero yo sabía Que solo yo trabajaba Entonces no No me lo podía Dar El gusto El lujo De decir Y me lo voy a comprar Porque yo sabía Que mi hijo Necesitaba Y hay muchas cosas ¿Verdad? ¿Verdad? Más LOR una cosa que no puedo hablar sobre, que me siento que cuando yo era 13 yo siempre me fui super serio, siempre me fui super serio así que yo me fui dropando mucho tiempo pero por lo tanto, me siento que no tenía mucho de la vida como un niño, como un niño, yo no tenía que tener que tener eso más de mi tiempo fue con mi padre, con mi padre, si no, con mis entrenamientos así que yo era siempre muy busy y no tenía mucho tiempo tenía un par de días que me sentí en el hospital y me sentí con mi padre pero no tenía nada de nada, pero no me siento que no me llame pero no me siento feliz porque yo siempre fui busy y me sentí que me sentí si no era tan bien, si no tenía que tener la vida yo probablemente iría el malo y hacer lo que me hiciera, pero no me sentí pero siempre fui ocupado, así que yo siempre me sentí I'm like, I'm focused now with her goal, to follow. ¿Qué parte de él que te lo veas y le dices, wow, es mi hijo? Todo de él. Todo. Todo de él. Gracias. De nada. Por tu tiempo. No. Gracias. Gracias.